Bueno, a mí es que me gustaría, porque ¿cuándo voy a tener yo otra ocasión, no?, de poder cantar así para que nos vean nuestros amigos, claro, porque ocasiones podemos tener muchas. Siempre que quieras. ¿Te importaría que cantaras un poquito de ramito de mejora? Al contrario, es una cosa que yo estaba esperando hace mucho tiempo. ¿Sí? Pues venga, vamos a cantarla. Espera, ya cogeré el micro. Vamos a ver, porque yo no me acuerdo mucho de la letra. Vamos un poquito más acá. Cariño, cariño mío, ramito de mejora, espuma que lleva el río, lucero de la mañana. Ay, serrano, qué alegría, que publiquen los papeles, que se repatúa la vía, la alegría de Juan Pele. Planté por Sevilla entera, banderas de desafío, y dice cada bandera, cariño, cariño mío. Gracias. Gracias.